conviene invertir en fondos comunes de inversión me conviene invertir en un fondo común de inversión bueno si te interesan estos temas te interesa todo lo que son las inversiones el dólar cripto monedas no te pierdas este vídeo de paso si todavía no te suscribiste me ayudas ayudas a la comunidad y ayudas a que siga haciendo contenido gratuito si pones un pulgar arriba y si te suscribirse al canal además si activas la campana de notificaciones youtube te avisa automáticamente cuando sale un vídeo vamos a hablar de los fondos comunes de inversión que son los llamados fc y cómo funcionan y si conviene o no invertir en ellos te cuento que los fondos comunes de inversión están quizás con distintos nombres pero en varios países principalmente si estás en argentina en chile en méxico en españa seguro tienes fondos comunes de inversión y la ventaja de los fondos comunes de inversión te estoy mostrando acá el banco acbc donde te dicen algunas cosas que son ciertas y otras no tanto las vamos a ir aclarando por ejemplo que se considera una de las maneras más seguras de dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones ahora podríamos decir con esto que estamos de acuerdo es decir si sos un inversor principiante poco sofisticado o directamente no te gusta complicarte mucho la vida y querés una opción sencilla fondo como una inversión si evidentemente es un producto que tiene esas características es fácil y es dentro de todo una de las opciones que van casi te diría en piloto automático de manera que no tengas que estar adquiriendo grandes conocimientos sobre el instrumento ni necesites ser un gran inversor que es el fondo común de inversión o el fsi bueno una cartera que está formada por distintos tipos de activos financieros normalmente acciones bonos bueno ciertos instrumentos de renta y por lo tanto componen un portafolio donde vos lo que compras es cuotapartes a ver cuál es la idea de esto vos definís tu capital compras un fondo común de inversión y con el dinero que pusiste te van a dar una cantidad de cuotapartes que cotizan a cierto valor naturalmente nuestra expectativa es que esas cuotapartes vayan aumentando de cotización y al momento de hacer el rescate de los fondos así es como se llama cuando querés sacar tu dinero o retirarte bueno hayas hecho una diferencia entre tu inversión inicial y el dinero que tenés cuando salís y la expectativa es que esto sea mayor que la inflación con respecto a esto tenemos que decir que la declaración de que los fondos comunes son instrumentos seguros rentables flexibles y de par de operatoria sencilla tiene algunas cuestiones con las que estamos de acuerdo por ejemplo como decíamos si es fácil de operar si son flexibles en el sentido en el que vos vas a poder retirar el dinero que pusiste casi de forma inmediata cosa que por ejemplo no sucede con un plazo fijo donde tenés comprometido el capital hasta que se cumpla el plazo de contratación para poder reunirte nuevamente con tu dinero pero en cuanto a que son instrumentos seguros bueno la aclaración que hay que hacer acá es que con un fondo común de inversión podés ganar dinero que es nuestra expectativa pero también lo podés perder y tenés que estar consciente de esto a ver el valor de la cuota aparte puede variar y te acuerdo a las características que tenga el fondo de inversión en el que vas a invertir tienes mayor o menor riesgo de que esto suceda esto dicho no siempre los fondos comunes de inversión tampoco alcanzan o superan que es lo que queremos la mayoría a la inflación en especial con una inflación en el caso de argentina tan pero tan alta como la que tenemos en la actualidad así que si vos querés este suscribir un fondo común de inversión como lo tenés que hacer bueno lo podés hacer directamente de tu banco no estamos haciendo acá publicidad de ACBC ni de HSBC y HSBC son dos bancos distintos perdón y si estás qué sé yo en el BBVA en el Santander en el Galicia también tenés este fondos comunes de inversión que seguramente te van a ofrecer y los podés operar incluso a través de brokers si conviene hacerlo a través de banco o de broker bueno te remito al canal a los vídeos que tenés en la playlist donde tratamos este asunto de si te conviene invertir directamente desde tu banco como ya está tratado el vídeo no vamos a ahondar más en eso pero te muestro acá cómo podría llegar a hacerlo a través de un broker te estoy mostrando balance no tenemos afiliación con balance y tenés aquí distintos tipos de instrumentos fíjate que tenés el balance capital renta fija en dólares y otros pero bueno lo que querés mirar normalmente en un fondo común de inversión es cuánto ha rendido hasta la fecha gran aclaración que tenemos que hacer acá es en todos los casos vas a encontrar una nota que dice que los rendimientos pasados no son garantía de los rendimientos futuros y esto es cierto es decir lo que haya rendido un fondo no quiere decir que te lo va a dar a vos durante el tiempo en el que te quedes pero lo que también es cierto es que en qué instrumento preferirías invertir vos en uno que dio a rentabilidad negativa del 9% por ejemplo o en uno que dio una rentabilidad positiva del 5% está claro no salvo que tengas este razones para pensar que el que dio rentabilidad negativa tiene todas las de ganar por alguna cuestión en particular normalmente vas a querer fijarte en aquellos que ya tuvieron la mejor performance posible para considerarlos como candidatos a tu suscripción cuando compras un fondo común de inversión estás suscribiendo y cuando retiras el dinero de él estás rescatando fíjate acá por ejemplo que tenés el balance capital renta fija en dólares la clase b esto es interesante porque te dice entre la información que tenés que conocer la variación del 2021 es el año en curso del que estaba haciendo este vídeo y es de un 5 por ciento al momento si es un 5,04 por ciento como todavía el año no terminó entonces podríamos hablar de una rentabilidad anual superior al 5 por ciento porque esto es lo que ha rendido desde comienzos del año hasta el presente en los primeros nueve meses pero bueno si bien no es un rendimiento sobresaliente lo cierto es que le empata muy bien a la inflación más alta que ha existido en los últimos 20 años en dólares que está en el orden de arriba del 5 por ciento este año pero que históricamente es en torno de un 2 por ciento anual así que si fuese un año normal hubiese salido con un más 3 arriba de inflación en dólares lo cual no es poco decir si tenés distintos tipos de fondos comunes de inversión después investigarás en cuál querés este meterte o no y los tenés denominados en pesos y también en dólares por si partís con un capital pesos o capital en dólares invertiste antes en fondos comunes de inversión déjalo abajo en los comentarios si te interesan otras opciones de inversión te recomiendo que vienes en la playlist que te quedes acá en los siguientes vídeos y que te dejo una buceadita y por las playlists porque hay una lista de vídeos entera que tiene más de 40 vídeos de inversiones rentables con poco dinero